La Ley de Nacer con Cariño, impulsada por la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, busca que la madre y el bebé sean acompañados durante el embarazo, el parto y el puerperio. Como parte de los esfuerzos, se brinda educación prenatal a las mujeres embarazadas y sus familias. En la siguiente nota conoceremos las actividades que se realizaron en Chalchuapa, mismas que se replican a nivel nacional. Vean. Me siento importante con lo que ellos están haciendo porque nunca lo habían hecho, hasta hoy lo están haciendo. Es duro sentirse solo uno en ese momento, pero ya hoy, gracias a Dios, que ya vamos a tener la posibilidad de que esté alguien con uno allí, ya me voy a sentir más diferente, ya voy a tener con quien compartir. La Ley de Nacer con Cariño busca cambiar la forma en la que los niños vienen al mundo. Que tienen que sentirse completamente orgullosos porque son el inicio de este proceso de cambio y es un inicio que va a marcar la vida tanto de sus familias como de sus recién nacidos. Que sean amados y esperados. Nos dijeron que escribiéramos un mensaje para nuestro bebé, entonces pensé en él y me inspiré. Y a continuación les comparto lo que escribí, el mensaje. Amor mío, doy gracias a Dios y a la vida por la oportunidad de tenerte. Eres uno de los mejores regalos para mí. Espero con ansias conocerte, besarte y abrazarte. Prometo hacerte feliz y darte todo lo que te mereces. Es con amor tu mano. Busca que las madres sean respetadas y acompañadas y que los padres y familiares puedan involucrarse en todo el proceso del embarazo. Voy a ser la primera que lo voy a ver y me voy a sentir feliz. Estar con ella en ese momento. La ley, impulsada por la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, otorga oportunidades que antes eran posibles solo a las familias con alta capacidad económica para recibir educación prenatal o para ser atendidas en un hospital privado. Viene la ley nacer con cariño y le da una oportunidad a absolutamente toda la mujer embarazada y a sus familias. Ahora que lo retoma el sistema público, pues nos beneficia a todas las mamás y ahora también a los papás para poder estar en ese momento que es único. Briseida está embarazada de su cuarto hijo. Espera con ilusión conocerle. Ella nunca pensó que podría tener derecho a un parto humanizado. Se siente bien bonito saber que está alguien aquí adentro, que le voy a dar vida a una persona. Durante la jornada, las madres y sus acompañantes realizaron ejercicios de respiración. Muy bien. ¿Qué sintió? Salud. Para que ellas en el momento del parto se sientan empoderadas, ¿verdad? Después de estos talleres que ellas sientan que son las protagonistas de todo este proceso. La ley nacer con cariño velará por el respeto a los derechos de los padres y los niños en el momento del nacimiento. Para lograrlo, se han realizado esfuerzos para sensibilizar y capacitar al personal de salud. Dylan está a pocos días de nacer y Marta será de las primeras mujeres beneficiadas con la ley nacer con cariño, que permitirá que un acompañante esté con ella durante el momento del parto. Los talleres se replican a nivel nacional para fortalecer el lazo entre la madre y el recién nacido. Por cierto, en redes sociales, el ministro de Salud, Francisco Alaví, informó que ya está habilitado el módulo 2 de la formación en la ley nacer con cariño. El titular informó que todos los profesionales de salud pueden iniciar o continuar este proceso desde el sitio web www.crecerjuntos.gov.svpleca nacer con cariño. Atendamos el llamado por las madres, sus bebés y sus familias, escribió el funcionario. La ley nacer con cariño se aprobó el pasado 17 de agosto. La normativa tiene como objetivo garantizar un parto respetado, un cuidado cariñoso y sensible para el recién nacido. La iniciativa fue impulsada por la primera dama de la República, Gabriela de Bukele. La ley contiene 18 artículos en los que se estipula un nuevo modelo de atención y pone en primer lugar los derechos y necesidades de cada mujer, desde la preconcepción hasta el nacimiento de su bebé. Nacer con cariño forma parte de la política nacional de la primera infancia Crecer Juntos, impulsada por la primera dama Gabriela de Bukele. Con la entrada en vigor de la normativa, se establece que la madre tiene derecho a un parto informado, fomenta la lactancia materna y el contacto piel con piel, desde el nacimiento con énfasis en las primeras tres horas de vida del bebé. En el articulado de la ley se incluyen cuidados que el personal de salud capacitado debe brindar a la madre y su hijo, antes, durante y después del alumbramiento, para garantizarle a ambos un ambiente seguro con las condiciones de infraestructura y existencia de insumos médicos para una óptima atención, teniendo en cuenta que cada nacimiento es un momento único e irrepetible. La implementación de la normativa marca un antes y un después en la forma en la que la madre puede ser tratada, evitando que se apresure el parto o que se realicen procedimientos innecesarios. Además, prohíbe que se separe al recién nacido de su madre. También se propiciará un Sistema Nacional Integrado de Salud, asegurando a la madre el derecho a estar acompañada por una persona de su elección durante todo el proceso. Para los niños que nacen de forma prematura o con bajo peso, se promoverá el método canguro, con el cual se prioriza el contacto piel con piel con la madre o persona encargada. La nueva ley tiene elementos de integración, entre ellos, el Plan Estratégico Nacional para un Parto Respetado y Cuidado Cariñoso y Sensible para el Recién Nacido, el Plan Nacional de Salud, Sistema Único de Información y Sistema de Gestión de Calidad. Actualmente se están ejecutando acciones de modernización del Sistema Nacional de Salud para garantizar óptima ejecución de la ley Nacer con Cariño. Por muchos años, el Sistema Nacional de Salud permaneció en total abandono ante las malas gestiones de pasados gobiernos de los partidos tradicionales, que nunca se preocuparon por contar con instalaciones más dignas para la atención de miles de pacientes a escala nacional. Bajo la visión del presidente Nayib Bukele y ante la entrada en vigencia de la ley Nacer con Cariño, se han priorizado las 42 maternidades del país para hacer cumplir uno de los principales ejes de la ley, que es velar por un parto respetado, cuidado cariñoso y sensible para el recién nacido. Actualmente están en ejecución las tareas de limpieza, remodelaciones y adecuaciones de las maternidades que jugarán un importante papel en la ejecución de la ley Nacer con Cariño, impulsada por la Primera Dama de la República, para dar inicio al nuevo modelo de atención materno-infantil. La ley Nacer con Cariño también busca garantizar los derechos de las madres y sus bebés antes, durante y después del parto, contando con un nuevo y moderno equipo para la ejecución de la estrategia, al igual que el proceso de formación del personal de salud que estará al frente de la ley. Acudir a efectuarse una prueba PCR con regularidad contribuye a frenar la curva de contagio, ya que si la persona obtiene un resultado positivo, aunque ésta no presente síntomas, recibe atención médica inmediata y expuesta en aislamiento. Por cierto, este martes las autoridades del Ministerio de Salud realizaron pruebas de COVID-19 en Santa Ana. El personal del Ministerio de Salud continuó este martes realizando la jornada de tamizaje comunitario con el objetivo de detectar posibles casos de COVID-19 en Santa Ana. 500 pruebas PCR fueron aplicadas. Para seguridad mía y seguridad de mi familia también, sí. ¿Cómo va este tipo de acción? Bueno, yo lo veo muy bien, bien lo que el presidente Bukele está haciendo, porque eso es pues seguridad que todos estemos libres de este virus. Doña Ena Lainez llegó acompañada de su madre y su pequeña hija. Ellas se sometieron a la prueba con el objetivo de prevenir. Con ella nos realizamos, bueno y mi madre, nos realizamos las tres la prueba. Y todo pues tranquilo, no es algo de otro mundo. Ella lo soportó y pues a esperar qué resultados tenemos. Rápido, ¿verdad? Sí, rápido. No nos tardamos ni media hora, ni 15 minutos. También Doña Gloria llegó desde muy temprano para realizarse la prueba. Dice que ella cuenta con la cartilla completa de dosis aplicadas, pero prefiere no correr riesgos para protegerse ella y los suyos. Pero es primera vez que me hago la prueba. La vacuna, las tres las tengo. ¿Ve bien que las cabinas se acercan a las comunidades? Sí, gracias a Dios hay que aprovecharlo, porque en otros lugares es pagado. Y aquí, que gratis, hay que aprovecharlo. ¿Ve bien que las cabinas se acercan a las comunidades? Hasta el momento, el gobierno de El Salvador ha realizado 1.693.464 pruebas PCR en todo el país desde que inició la pandemia del COVID-19. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido solo aquí en La Minuta SV.